En nuestra iglesia Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención, que significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia, solo hacemos las cosas con excelencia. Damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia creemos en buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometemos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Ah, y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia. Es de Él y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia. En Centro Familiar Olivo Comtemoc tenemos un lugar para ti.